Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con el repaso de la unidad número uno. Muy bien, aquí tenemos la gramática. Pero antes de entrar en la gramática, vamos a recordar juntos algunas comprensiones que hemos visto en esta primera unidad. Muy bien, la unidad se trata de la juventud. La primera unidad se llama ámbito personal. Se trata de los jóvenes de hoy, sus preocupaciones, relaciones familiares, deporte o música. Muy bien, la segunda parte de la unidad número uno se trata de los sueños. Muy bien, el primer título se llama sueños y deseos. El segundo mundo ideal es la juventud y la felicidad. Muy bien, ahora vamos a pasar a la gramática. Hemos visto, el primer título se llama expresión de consejo con potencia. Hemos visto en el segundo curso el consejo, pero con el subjuntivo. Hoy vamos a empezar la expresión de consejo con potencia. Antes de empezar, vamos a recordar cómo se forma el potencia. El potencia se forma con todo el verbo, el infinitivo del verbo, más ya, yas, ya, yamos, ya, yis, ya. Muy bien, es decir, trabajar, 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 trabajar. Muy bien, muy bien, las expresiones que podemos utilizar, la, estas, yo en tu lugar, yo que tú, yo, más el convicción. Aquí tenemos el ejemplo que dice, yo que tú, saldría con mis ánimos. Aquí tenemos la expresión del consejo, yo que tú, el verbo salir, en el convicción, el bien potencial simple, saldría aquí, con mis ánimos. Muy bien, otros ejemplos, normalmente, yo que tú, tendría mi bachillerato, yo que tú, estudiaría más. Muy bien, ahora vamos, tenemos algunos verbos que utilizamos para expresar el consejo con infinitivo. Esos verbos son, deberías, podrías, y tendrías que. Después de estos verbos, utilizamos el verbo infinitivo, es decir, verbo no conjugado. Ahora, aquí el ejemplo, tendrías que tener tu bachillerato. Aquí tenemos la expresión, viene el verbo tendrías que. Aquí el verbo, el infinitivo. Aquí la continuación de la frase. Muy bien, eso sería la expresión del consejo con potencial. Es decir, con estas tres expresiones podemos expresar el consejo, es decir, dar consejo. Muy bien, el segundo tipo de la gramática que hemos visto es la duda. O bien, la palabra, dubitiva. Que es algo no confirmado. Aquí tenemos algunas expresiones que podemos utilizar para explicar la duda. Tenemos aquí tal vez, es posible que, dudo que, quizás, a casa. Más, modo subjuntivo. Es decir, después de estas expresiones, utilizamos el modo subjuntivo. Aquí el ejemplo, tal vez salga con mis amigos. Aquí la expresión de la duda. El verbo salir, está conjugado en el presente de subjuntivo. Muy bien. El segundo ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, dudu que, obtenga y bachillerato. Dudu que es la expresión de la duda. Obtenga, es el verbo obtener, conjugado en el presente de subjuntivo. Muy bien, ahora pasaremos al segundo tipo de vuestra gramática del ámbito personal, que se llama expresión de sentimientos. Aquí como expresamos nuestros sentimientos, utilizando algunas expresiones. Una de las expresiones que expresa el sentimiento, tenemos me encanta, me gusta, me intercede y me fastidia. Tenemos tres posibilidades. Podemos encontrar, después de estas expresiones, un sustantivo. Vamos a dar un ángel. Me encanta, me encanta la música. Muy bien. Aquí después de me encanta, tenemos un sustantivo. Muy bien, la primera posibilidad. La segunda posibilidad que dice, infinitivo, es decir, verbo conjugar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con el mismo que es aquí. Me encanta. Aquí hay que utilizar el verbo infinitivo. Escuchar la música. Muy bien. Me encanta escuchar la música. Aquí tenemos el verbo infinitivo. Infinitivo. La tercera posibilidad es decir, la descripción, más que, más subjuntivo. Y vamos a continuar con el mismo que es aquí. Me encanta que... Escuchemos. Vamos. Vamos. Muy bien. Aquí entero estamos jugando en el presente de subjuntivo. Muy bien. Muy bien. Es difícil. Para explicar un sentimiento, hay que utilizar una de estas expresiones y una de estas posibilidades. Vamos a dar un otro ejemplo. Normalmente, me gusta el deporte. Aquí tenemos la expresión más sustantiva. Vamos a trabajar con el infinitivo. Me gusta practicar el deporte. La tercera, me gusta practicar el deporte. Muy bien. Normalmente, todo está claro. Ahora, seguimos con las périfrases verbales. Las périfrases verbales. Tenemos el primer périfrase que se llama, o bien, acabar más infinitivo. Que expresa una lección alegrada ahora mismo. Vamos a dar un ejemplo. Lo acabo de terminar la lección. Acabo de terminar la lección. Es decir, acción realizada ahora mismo. Muy bien. La segunda, que disfrace. Deber más infinitivo. Que expresa una obligación motivada. Es decir, debo trabajar más. Aquí una obligación motivada. Deber de más infinitivo expresa la probabilidad. Vamos a dar un ejemplo. No tengo reloj, pero debe de ser las cosas. Aquí la probabilidad. Muy bien. Dejad de más infinitivo expresa el fin de la acción. Muy bien. Vamos a dar un ejemplo. He dejado de ir al instituto. Muy bien. Aquí expresamos juntos una fin de la acción. Muy bien. Pasaremos a ver qué más infinitivo que hemos visto en el segundo curso. La necesidad. Expresa una necesidad. Dicemos hay que trabajar más. Hay que estudiar más. Muy bien. Ir a más infinitivo. Lo mismo que hemos visto en el segundo curso. Que expresa la acción futura. Es decir, realizada en el futuro mojada. Vamos a dar un ejemplo. Voy a trabajar más. Voy a viajar a España. Y hemos dicho, después de estas tres clases, el verbo va a ser en el infinitivo. Muy bien. Ahora vamos a tener que más infinitivo expresa una obligación de hacer algo. Tengo que estudiar más. Es algo obligatorio. Muy bien. Volver a más infinitivo expresa la repetición. Vamos a dar un ejemplo. Vuelvo a repetir los mismos errores. Muy bien. Aquí las pelifras. ¿Cómo va a ser la cuestión o bien la pregunta de estas pelifras? Dice en una cuestión de bachillerato que dice, expresa la probabilidad. Dando un ejemplo. Dando un ejemplo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cumplir. No tengo reglo. Aquí tenemos la regla. Donde está la probabilidad. Deber de más infinitivo. Muy bien. Vamos a dar. No tengo reglo. No tengo reglo. Pero. Debe. Debe. Debe ser las dos. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta que dice. Ahora. Que dice. Ir al instituto. Aquí la pregunta expresa la fin de la acción. Vamos a decir. He dejado de ir al instituto. Aquí algunos ejemplos de las pelifras. En este título son muy interesantes. Muy bien. Todo está claro. Ahora pasaremos al título número 5. Que se llama el curso de ser y estar. Hemos visto en el segundo curso. Cuando utilizamos el verbo ser. Y cuando utilizamos el verbo estar. Muy bien. Vamos a empezar con el verbo ser. Uno. Identificación. Dicimos la identidad. Un ejemplo. Soy. Juan. Es decir. Utilizamos el verbo ser. Para. Identificar a sí mismo. Es decir. Vamos a dar nuestra identificación. Soy. Juan. Soy. Laura. Soy. Profesor. Muy bien. Segundo. Tipo. Indica la nacionalidad. Bien. El origen. Vamos a dar un ejemplo. Soy. Arcelino. La nacionalidad. O bien. Soy. Arcelino. Aquí el origen. Muy bien. Informe sobre el material. Es decir. La mesa. Un ejemplo. Es. De madera. Muy bien. La descripción. Dicimos. Juan. Es. Alto. La descripción. Física. Muy bien. La lugar de visitación. En el tiempo. Es. El piránio. Por último. La justificación. Justificarse. Podemos utilizarlo. O sea. Para dar. Justificaciones. Muy bien. Ahora pasaremos el verbo estar. Podemos llamarlos auxiliados. Muy bien. La primera utilización del verbo estar es la localización en el espacio. Ahora pasaremos al uso del verbo estar. Dicimos que le llamamos un auxilio. Muy bien. El primer es la localización en el espacio. Es decir. Localizar un lugar. Vamos a ver. Un ejemplo. El tío está enfrente del mar. Aquí la situación. Muy bien. Aquí vamos a localizar. O bien. Sitúa. Expresa el estado físico de una persona. Es decir. Estoy alegre. O bien. Estoy triste. El estado físico. Expresa lo que hace una persona en el momento que habla. Vamos a dar un ejemplo. Estoy explicando la alegría. Aquí expensamos una acción en el momento que hablamos. Muy bien. Aquí la diferencia. O bien. Hay que hacer diferencia cuando utilizamos el verbo ser y cuando utilizamos el verbo estar. Perfecto. Ahora pasaremos a los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Tenemos la coma. Muy bien. Indica una pausa que se hace el hablante. La coma indica la pausa. Muy bien. El punto y la coma indica una pausa pequeña. El punto marca el final de una oración. El punto marca el final de una oración. Los dos puntos sirven para introducir una iluminación. Los puntos suspensivos señalan que el hablante se interrumpe. Las comillas se usan para tirar algo literalmente o para escribir el título de una obra. Es algo literario. Muy bien. El brillo sirve para inventar las frases. Muy bien. Normalmente todo está claro y vamos ahora a pasar a los ejercicios prácticos. Aquí el ejercicio práctico que dice escribe la forma correcta del verbo. Muy bien. Me indica que los alumnos no estudiaran. Aquí tenemos como indica una expresión de sentimiento que se llama me indica. Después de esta expresión tenemos el que. La regla que dice una expresión de sentimiento es que utilizamos el subjuntivo. El modo subjuntivo. Es decir, el verbo va a ser estudiando. También estudiando. El verbo estudiar conjugado en presente de subjuntivo. Tal vez es la expresión que da duda. Muy bien. Los profesores hacen huelga o. Hemos dicho que después de, bien para expresar la duda, utilizamos el verbo en subjuntivo. Aquí es decir, haga. El verbo hacer está conjugado en el presente de subjuntivo. Haga. Yoquitú trata más. Yoquitú es una expresión de consejo. Y la regla que dice, después de una expresión de consejo, vamos a utilizar el potencial simple o bien. Se llama el condicional simple o bien. Es decir, el compuesto es el primer jugado en esta forma. Tal va. Jari. Muy bien. Me interese cambiar la residencia. Me interese. Es una expresión de sentimiento. Hemos dicho después de la expresión de sentimiento, tenemos tres posibilidades. Sustantivo o bien infinitivo o bien que más subjuntivo. Aquí no tenemos el que. Vamos a suprimir esta probabilidad. Es decir, nos queda el infinitivo o bien el sustantivo. Y para utilizar el sustantivo es no. No podemos sustituir el sustantivo porque es un verbo. Es decir, vamos a dejar el verbo. El infinitivo va a ser cambiar. No vamos a hacer nada el verbo. Muy bien. La última frase que dice, dudo que terminar los estudios mañana. Dudo que es una expresión de duda, de la duda. Y hemos dicho que después de la expresión de la duda vamos a utilizar el modo subjuntivo. Es decir, termine. Muy bien. Como es todo está claro, vamos a hablar sobre la expresión del deseo. Muy bien. Tenemos tres expresiones que expresan el deseo. Uno. Ojalá. Si dicen la noche, ¿sabla? Dos. Bien. Tenemos el que. Muy bien. Vamos a hablar de cada una expresión solo. Que expresa que aquí sirve. Ojalá. Podemos utilizar. Tiene dos aspectos. Muy bien. Podemos utilizar después de ojalá el modo subjuntivo. Bien. Por favor. Expresan el deseo entre paréntesis y el modo subjuntivo. Aquí lo podemos utilizar en todo el indicativo. Modo subjuntivo. Muy bien. Hemos visto el presente y el subjuntivo. Siento y el pretérito imperfecto de subjuntivo. Muy bien. Vamos a empezar con la expresión ojalá. Muy bien. Después de esta expresión, el verbo puede ser el presente y el subjuntivo. La primera posibilidad, o bien el pretérito imperfecto de subjuntivo. La segunda posibilidad. ¿Cuándo utilizamos el presente? ¿Cuándo utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo? Después de ojalá, como veamos, el verbo en presente y el subjuntivo, sí, la acción va a ser realitable. Claro. Un algo, bien un deseo, bien una esperanza, realitable. Vamos a darle un papel. Ojalá. Obtenga. Buena. Aquí, la esperanza, o bien el deseo, puede ser realitado. Muy bien. Aquí el verbo está promovido en presente y subjuntivo. Algo, sabemos a la segunda posibilidad, que utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo, es algo imposible de realitar lo. Vamos a darle un ejemplo. Ojalá. Ojalá. Pudiera, el verbo poder, el pretérito imperfecto de subjuntivo, pudiera vivir en mi alma. Es algo imposible. Y no podemos realitarlo. Y por eso vamos a utilizar el verbo poder en presente y el perfecto de subjuntivo. Muy bien. Es decir, utilizamos ojalá. Si la esperanza, o bien el deseo, va a ser realitable. Utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y si no, vamos a utilizar el pretérito imperfecto de subjuntivo, si la acción no va a ser realizada. Muy bien, ahora vamos a pasar a la expresión que dice la regla, quien más pretérito imperfecto de subjuntivo. Aquí no nos utilizamos a la acción si es realizable o no realizable. Tenemos una sola regla que dice quien más pretérito imperfecto de subjuntivo. Es decir, estamos obligados a utilizar el verbo en presente y el perfecto de subjuntivo. Un ejemplo en concreto, viene un modelo, quien obtuviera el verbo obtener, el cualquiera. Ojalá. Muy bien. Aquí tenemos una sola posibilidad, que es la conjugación del verbo en presente y el perfecto de subjuntivo. Muy bien. Ahora pasaremos al que dice la regla, que, después de la expresión del deseo, que, utilizamos el verbo en presente y subjuntivo. Un ejemplo concreto, pide que, viva bien. Que viva bien. Muy bien. Es difícil para expresar el deseo. Tenemos tres modelos, bien, tres expresiones de cada una, como se utilice. Aquí, aquí, sirve. Muy bien. Vaya, que es un ejercicio práctico, para ver vuestro nivel. Muy bien. Y divide un ejercicio, ojo, para los verbos siguientes. Es decir, los verbos que están entre paréntesis. Tenemos la primera que dice, ojalá, hacer buen tiempo mañana. Aquí tenemos, ojalá, es decir, vamos a estudiar la acción, si es realizada o no realizada. Puede ser realizada. Es decir, aquí, haga, en presente y subjuntivo. Ojalá, haga buen tiempo mañana. ¿Quién? ¿Quién tenemos una sola recta? La segunda forma del prefíritu, imperfecto y subjuntivo. Es decir, vamos a decir, confier, conociera. ¿Quién o no? Fierra. El futuro. O bien, como fiese. La segunda forma. Del prefíritu, imperfecto y subjuntivo. Aquí, vamos a decir, confier, conociera. Aquí dice, la regla que es más presente y subjuntivo es decir, aprobe. ¿Aprobe? Ojalá ser joder. Aquí tenemos la acción que es realizada. Es imposible. Una acción imposible de realizar la alma. Es decir, vamos a utilizar el criterio, imperfecto y subjuntivo y va a ser fuera. Ojalá fuera joven. Quiere vivir 100 años. Aquí es algo no realizado. Y dije, viviera. Ojalá viviera 100 años. Normalmente todo está claro. Muchísimas gracias para vuestra atención. Y sigamos al próximo video. Ojalá. Muchas gracias.